Hola amigos, esta vez nos encontramos en el barrio de Jalatlaco, esta vez vamos a iniciar una nueva serie llamada Comiendo por menos de 200 pesos, obviamente que sean dos personas, no solo una Y esta vez venimos a un lugar llamado Cocuche, el cual se ubica a un costado del templo de San Matías, Jalatlaco, la verdad el lugar es bastante agradable, su atención también es muy bonita Ahí les voy dejando la ubicación más o menos de donde está, de entrada pedimos una naranjada y un té de limón, el cual su precio iba alrededor de 40 pesos, algo así aproximadamente Igual unas crepas que igual iban con un costo aproximado de 48 pesos cada una y también tenían servicios de venta de artesanías, entonces el lugar bastante recomendado